Si hubiéramos perdido, si nos faltan jugadores, eso no se iba a tener en cuenta, ¿cierto? Lógicamente, si faltan jugadores que vienen constantemente jugando, pues afectan. Pero el partido fue muy táctico, el partido fue totalmente táctico. Y esta clase de partidos se desequilibran con la pelota quieta, y nosotros, afortunadamente para nosotros, desafortunadamente para la Garcilaso, la pelota quieta nos desequilibramos, pero era un partido muy táctico, usted veía. Ni ellos atacaban, ni nosotros atacábamos, porque estábamos controlados. Con el mismo módulo 4-2-3-1, con el mismo módulo monté yo. Los detenidos tengo lesionados, entonces tuve que recorrer a ese módulo 4-2-3-1, en el cual el Garcilaso me tapaba los extremos, me tapaba las salidas milaterales. Igual hacía yo con ellos, y por eso el partido fue táctico. No fue tan vistoso, no fue tan fluido para la retina del hincha o de ustedes. Y esta clase de partidos se desequilibran así, con la pelota quieta, y afortunadamente para nosotros lo pudimos hacer. Tengo mucha fe porque los jugadores jóvenes que hemos metido acá nos han dado resultado. Hoy metí bastantes y dieron resultado. Fue un partido que, como le digo, no había espacios para que pudieran más, pero al menos el equipo tuvo orden, estuvo bien parado, y con los muchachos que han tenido la posibilidad, pues estoy muy gratamente con ellos contento porque cumplen y responden a las posibilidades que uno les puede dar y eso es el fútbol, aprovechar las oportunidades que llegan.